¡Solamente somos tú y yo contra el mundo! ¡Tú y yo! ¡Recuérdalo! ¿Quién es lo acá? ¿Cómo se llama el Messier? ¡Coño! Aquel que sabe quién va para el camión o no, soy yo. ¡Susiriel marchó Fred! ¡Abre la fuerza coño! Ya ando buscando un socio, y aquí nada se mueve si no es conmigo. Yo lo que necesito es un tipo metido allá adentro. A los chivatos no les va bien aquí. No es un buen hombre quien tú va a entregar, es un delincuente. Ya tú estás metido en esta vaina hasta el cuello. Miren raseo. Ubicando el vacío. Pompanteme de lado. Que te guarda con el bate hasta que pida cacao. Cacao, 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 cacao. Que te guarda con el bate hasta que pida cacao. Cacao, 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 cacao. Que te guarda con el hum, que te guarda con el hum. No podemos seguir con él. Es peligroso. No te voy a seguir con él. Un grito rey no bulto, no mochila, no paquete, no calcera, no paquete, no calcera. No paquete. No calcera, no paquete, no, calcera. Yo ando buscando un socio y aquí nace mueve si no es conmigo. Yo lo que necesito es un tipo metido allá adentro. A los chivatos no les va bien aquí. No es un buen hombre quien... No podemos seguir con él. Es peligroso. Solamente somos tú y yo contra el mundo. Tú y yo. Recuérdalo. Tu va a entregar. Es un delincuente. Ya tú estás metido en esta vaina hasta el cuello. ¡Suscríbete al canal!